Gracias, señor presidente. Querida consejera de la Unión de Política Social, bienvenida a esta tarde, a esta cámara. Igual la bienvenida a los miembros de su equipo, secretario general de la consejería, director general del INMAS y director general de discapacidad. Yo también me sumo a la celebración del Día de los Mayores y a ese homenaje que debemos hacerle a todos nuestros mayores por todo lo que les debemos, por todo lo que han luchado y por todo lo que siguen luchando en esta vida, por todas las personas de su familia, que sería de muchas familias sin esos mayores que tenemos, que no solamente nos ayudan económicamente, sino que nos ayudan con su cariño, con su presencia y con su apoyo. También aprovechar para decir que mañana es el día mundial de la paresis cerebral y que hoy se ha celebrado en la región de Murcia, por parte de aquellas asociaciones que atienden personas con paresis cerebral. Bien, me produce mucha tristeza oír a la oposición. La semana pasada hablaba aquí el señor Pujante de que para qué íbamos a tener una comparecencia para hablar de centro ocupacional si eso no era importante y hoy lo ha vuelto a decir. No es importante, eso era importante hace un año y medio, como ha dicho aquí, que no sé, año y medio no me cuadra a mí las cuentas, pero bueno, hace un año y medio, pero ahora no es importante. Entonces sí que era, porque había… Entonces sí que se podía sacar tajada política, pero ahora ya no. Ahora ya todos sabemos y ellos también que todo está bien, que las personas con discapacidad están en sus respectivos centros y están a gusto, están cómodas, están integradas y entonces ya no se puede sacar de aquí nada. Entonces, ¿para qué no? Bueno, decía que no le parecía bien que a la consejera viniera hablando de manipulación y de… No, sí, ya sé que se ha ido el señor Pujante. Pero bueno, está la señora Rosique, que sé que me atiende mucho. Bueno, yo sí que he traído algunos recortes de prensa, porque creo que es importante ir a aquellos momentos en donde pues ambos partidos políticos no se cansaban de salir a los medios de comunicación, diciendo pues siempre lo mismo, lo que han vuelto a decir aquí. La responsable de sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha exigido a la consejera de Sanidad y Política Social que paralice el cierre del centro ocupacional. Ha mostrado su rotunda oposición a la desaparición, desaparición, señorías, de más de cien plazas públicas para personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Señora Rosique, hizo usted desaparición. ¿Dónde está la desaparición de las plazas públicas? ¿Dónde está la desaparición de las plazas públicas? Que yo sepa las personas que estaban en el centro ocupacional de Espinardo, en plazas públicas, siguen estando en centros, en plazas públicas, aunque esos centros sean centros privados de asociaciones o centros de ayuntamientos. Pero que yo sepa son plazas públicas. Y yo sí que le pediría al señor Oñate y a la señora Rosique que yo le he atendido con mucho, muchísima atención. No he abierto la boca y lo único que pido es que les haya mi atención, me la procuren a mí. ¿De acuerdo? Otra de las noticias que salía era que la señora García Retegui decía el PSOE asegura que el cierre del centro ocupacional de Espinardo obedece a razones ideológicas, tal y como dice la lectura estatal de la señora Rosique y el señor Pujante, siempre están en lo mismo. Afirma que el PP quiere aprovechar unas deficiencias subsanables con poco coste, poco coste económico, para cerrar un centro público y desmontar plazas públicas. Todos los grupos tenemos, todos los informes que nos enviaron desde la consejería con todo lo que se ha hecho. Y hay un informe firmado por tres funcionarios, el jefe de sección de mantenimiento, el técnico de gestión y el técnico responsable, donde se hace costar que el importe de las deficiencias, según la señora García, subsanables con poco coste económico es de un millón veinticuatro mil euros. Es poco coste, eso es dinero de bolsillo. Ustedes seguro que van a comprar al Mercadona con un millón de euros en el bolsillo. Mire ustedes, el centro ocupacional, además de presentar múltiples deficiencias, múltiples deficiencias estructurales, funcionales, se había quedado aislado. En un informe firmado por la jefa de Servicio de Discapacidad del IMAS, se deja constancia de que el centro ocupacional se había quedado excluido de cualquier actividad vital, con una comunicación muy restringida con el entorno urbano más cercano, lo que hacía más difícil la integración de la vida de la comunidad, agudizándose en los fines de semana, llegando incluso a ser inhóspito el entorno, con un gran aislamiento que en numerosas ocasiones facilitaba el asalto y robo en las instalaciones. Señor de la oposición, el cierre del centro ocupacional fue una decisión valiente y arriesgada, pero fue una decisión acertada porque ha mejorado la vida de las personas con discapacidad que ya estaban atendidas y, por supuesto, de sus familias. Otra noticia que apareció. El secretario general de los socialistas murcianos se ha reunido junto a la diputada Teresa Rosique con representantes del AMPA y el señor González Tobar ha indicado que la estrategia del PP, atención, atención, en relación con los servicios públicos es clara, dejar que se deterioren para después justificar su cierre y privatización. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Pero, señorías, ¡qué disparate! ¿Cómo se puede decir eso y quedarse uno tan tranquilo? ¿Cómo se puede decir eso? Es increíble. Yo entiendo que lo que ustedes vieron aquí, en el centro ocupacional de Espinardo, fue un filón de votos y se tiraron como los buitres se tiran sobre su presa. Eso es lo que ocurrió en este caso. Pero lo peor, y lo decía la señora consejera, y yo lo repito, lo peor es la manipulación a la que sometieron a las familias. Se aprovecharon de su incertidumbre, de su miedo, de su angustia y, en lugar de tranquilizarles, de decirles «Miren ustedes, que vamos a estar con ustedes para controlar que ese proceso se hace de forma adecuada, que realmente el Gobierno va a cumplir con los compromisos que les ha hecho de llevar a las personas con discapacidad a aquellos centros que están más cerca de su municipio, de que estén con sus compañeros, de que estén incluso con aquellas personas con las que tienen una vinculación afectiva, de que estén estupendamente. Ustedes no se preocupen, porque nosotros vamos a estar ahí vigilando en todo momento que eso es así». No. Lo que hicieron es manipularles e intentar darnos una bofetada al Partido Popular en la cara de las familias. Eso es indigno, eso está muy mal. Hay muchos otros temas en los que se puede hacer daño al Gobierno, pero en esas familias de personas vulnerables me parece algo ese cable, pero totalmente. Bueno, y Izquierda Unida, como el portavoz no está, pero trae aquí otra de las noticias. Otra de las noticias donde decía que el cierre de este centro es el primer paso de la hoja de ruta que tiene planteada el IMAS para la posterior privatización de los centros dependientes de él. Bueno, el señor Pujante, cuando uno se dedique a la política, pues se puede dedicar a adivinar el futuro y a hacer como rappel, a adivinar y a decir «esto va a ocurrir en el futuro», porque está claro que es a lo que él jugaba, a decir «esto es lo que va a hacer, privatizar, esto es el inicio de la privatización». Bueno, ¿cuántos centros ha privatizado el IMAS desde el año pasado? ¿Cuántos? Se lo digo yo, ninguno, ninguno. Claro, pero eso lo sabían ustedes perfectamente, eso lo sabían ustedes perfectamente, pero ¿qué consigna era? ¿Qué consigna había que seguir? Pues había que meter el miedo a las familias, pero no a las del centro ocupacional de Espinardo, no, a todas. Había que, por extensión, también a las del palmar, a las de canteras, a las de churras, todas, porque esto es el inicio de la privatización, el monstruo privatización del PP que viene. Pero cuando ustedes metían esa diceña a las familias, pues nosotros lo que intentábamos es pedirles un voto de confianza y decirles que, bueno, que nosotros les garantizábamos, que el Gobierno de esta región les garantizaba que se iba a respetar, pues, cómo estaban atendidos, las mejores condiciones, además en centros nuevos, en instalaciones confortables y que, además, estaban gestionadas por asociaciones con mucha experiencia. Pero, sobre todo, asociaciones formadas por padres y madres que ponen, lo he hecho más de una vez, y lo voy a repetir aquí, alma, corazón y vida en esa gestión de los recursos que reciben de la Administración, recursos que reciben puntualmente todos los meses para que puedan pagar a esos magníficos profesionales que atienden a sus hijos. Y ese esfuerzo que hace el Gobierno regional de pagar puntualmente todos los meses ha sido reconocido por la presidenta del CERMI en multitud de ocasiones, porque, además, esta comunidad autónoma es una de las pocas de España que no tiene deudas con el sector de la discapacidad. Pero, señorías, en realidad lo que suyo yo hace en las manifestaciones de la oposición es el menosprecio y la desconfianza por las asociaciones de la discapacidad, las asociaciones de padres y madres que tienen hijos con discapacidad. Pero también es lógico, cuando no se conoce el trabajo que hacen esas asociaciones, cuando no se han visitado los centros que atienden a las personas con discapacidad, cuando no se ha tenido contacto con ellos, pues uno tiende a imaginarse que las asociaciones son poco menos que la antítesis de la buena gestión de los servicios públicos. Todos los centros de los que hablaba la consejera en su intervención, que han acogido a usuarios del centro ocupacional, los hemos visitado desde la Comisión Especial de Discapacidad, todos esos y 95 más. En el centro de Díadas Papros, de Molina de Segura, que se han incorporado, pues creo que 30 usuarios, lo visitamos el 27 de mayo de 2013, Severa González, María Dolores Soler y yo, por el Grupo Parlamentario Popular, y nos acompañó la diputada del Partido Socialista, Esther Clavero. Al centro de Díadas Trapace, que también se han incorporado una buena parte de esos usuarios, pues lo visitamos el 28 de noviembre de 2013, Severa González, María Dolores Soler y yo, del Grupo Parlamentario Popular. El centro de Díadas de Astrade, en Molina de Segura, que también se incorporó un usuario, pues lo visitamos el 3 de junio de 2013, Severa González, María Dolores Soler y yo, y nos acompañó también la diputada Esther Clavero, del Partido Socialista. El centro de Díadas del Ayuntamiento de Archena, que ha incorporado también usuario del centro ocupacional, lo visitamos el 8 de marzo de 2013, Severa González, María Dolores Soler y yo, del Grupo Parlamentario Popular, y también nos acompañó la diputada Esther Clavero. Centro de Díadas y Residencias de Fortuna, que se han incorporado también 10 usuarios, centro de día y 16 en residencia, lo visitamos el 15 de abril de 2013. Severa González, María Dolores Soler y yo, del Grupo Parlamentario Popular, nos acompañó el diputado del Partido Socialista, Joaquín López, y el diputado del Partido Popular, Víctor Martínez. Residencia de Afapade, que también se ha incorporado un usuario, pues lo visitamos el 16 de septiembre de 2013, María Dolores Soler y yo, del Grupo Parlamentario Popular. Y en el centro de día de viviendas tuteladas, Alfa, se han incorporado 10 usuarios, lo visitamos el 8 de marzo de 2013, Severa González, María Dolores Soler, Juan Guillamón y yo, del Grupo Parlamentario Popular, y nos acompañó también la diputada del Partido Socialista, Esther Clavero. Pues bien, tras las visitas todos coincidimos en que en estos centros gestionados por asociaciones de padres y madres de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo son un modelo, un modelo en atención, tratamiento, rehabilitación e integración de personas con discapacidad. Sus profesionales trabajan con motivación, entusiasmo, calidad, profesionalidad y honestidad. Todos los centros se rigen por un código ético y su gestión está auditada, es transparente y todo el mundo puede acceder a los resultados de cuentas del ejercicio. Las familias participan a través de los órganos habilitados para este fin y están presentes en el desarrollo de programas y proyectos para sus hijos. Además, prestan apoyo a otras familias que lo precisan y se constituyen el elemento esencial de un movimiento de ayuda mutua. Son asociaciones apolíticas, reivindicativas, solidarias, comprometidas, con valores y principios en las que no existe ánimo de lucro y donde la transparencia y la calidad son su razón de ser. Para estas asociaciones, las personas con discapacidad son, ante todo, personas, seres humanos con el mismo valor y dignidad que el resto, por eso deben ser respetados por la sociedad. Estas personas son ciudadanos con necesidades, derechos y deberes como el resto de las personas. Tienen derecho a una vida digna, también tienen derecho a controlar sus propias vidas y a tomar decisiones sobre las mismas. Para estas asociaciones, cada persona tenga o no algún tipo de discapacidad, es diferente a las otras. Estas son las asociaciones en las que hemos confiado a los usuarios del Centro Ocupacional de Espinaldo. Y ahora, díganme, señorías de la oposición, ¿les sigue pareciendo mal que estén atendidos los usuarios en estos centros? ¿Siguen ustedes pensando que esto es el principio del desmantelamiento del estado del bienestar, que lo repitieron hasta la saciedad? ¡Cuánta demagogia, señorías! ¡Cuánta demagogia! Decía la señora García Retegui aquel 11 de julio, cuando debatimos las propuestas de resolución de la Comisión de Discapacidad, que además les recuerdo que ustedes no apoyaron la primera vez que en un Parlamento, que en este Parlamento se votan unas resoluciones para mejorar la vida de las personas con discapacidad y ustedes, utilizan el argumento del Centro Ocupacional de Espinaldo para no votarlas. Pero bueno, decía la señora García Retegui que ella conocía a un usuario del Centro Ocupacional de Espinaldo. Yo lo repito porque he utilizado el mismo párrafo que está en el diario de sesiones. Ese usuario se llama Silvestre, lleva treinta años institucionalizados, treinta años en una residencia. Antes estuvo en otra residencia pública y ya muchos años en el Centro Ocupacional de Espinaldo. Es una persona que tiene una discapacidad grave, muy grave, y que la familia no puede entender que se le diga que a partir del 1 de septiembre va a vivir a una vivienda tutelada. Eso dijo la señora García Retegui. Seguro que se ha interesado la señora García Retegui por esa persona, ¿no?, por cómo está, dónde está, cómo está atendido. Bueno, pues yo sí que me he interesado por él y por muchos más. Y Silvestre fue trasladado a un centro de la región donde esa grave discapacidad de la que hablaba la señora García Retegui, que no es tal, pero bueno, esa discapacidad no le impide tener una vida plena en un hogar, en un hogar con cinco compañeros más, seis personas. Casi todos nosotros en nuestro hogar somos eso, cinco, seis, cuatro, siete personas. Y, además, de esos cinco compañeros hay una persona que es una amiga muy especial con la que ha mantenido un vínculo de aspecto durante todo el tiempo que estuvo en el centro ocupacional y ahora sigue allí. Por las mañanas, Silvestre acude al centro de día dependiente de esta asociación y participa en los talleres. Y, por supuesto, también las actividades de ocio. Las dos últimas me comentaba que había ido a la Feria de Murcia y a la de Molina de Segura. Va con su amiga a comprar lo que hace falta para el piso, para la vivienda tutelada, para comer. Lo que más le gusta, dicen que sea la carnicería, para llevarse los pinchos morunos, para que cuando vayan luego los del otro centro, los de la otra vivienda, no haya. Y es feliz. Eso creo que es lo más importante, que Silvestre es feliz. Y su hermana también. Y, sobre todo, está tranquila, porque todos sus miedos, su angustia, su incertidumbre se han disipado. Ahora le dice usted a la señora García Retegui que le pregunte si volvería al centro ocupacional de Espinardo. Y así, como Silvestre, hay otros muchos que estaban en la residencia del centro ocupacional de Espinardo y que, tras el cierre del centro, están siendo atendidos en viviendas tuteladas, lo que les está permitiendo iniciar un proceso de vida independiente y desarrollar habilidades en la toma de decisiones como construcción de su personalidad y de su autodeterminación. Esta misma mañana he acudido a Astrapace, porque mañana se celebra el Día Mundial de la París Cerebral, pero querían celebrarlo hoy y leer un manifiesto. Entonces, me invitaron a que fuera y he ido y, lógicamente, he estado con ellos. Pues les aseguro que la satisfacción de verles felices, plenamente integrados, diciendo que aquello es su colegio, que les encanta estar allí, la verdad es que esa satisfacción me compensa del sufrimiento por el que tuve que pasar, por el que tuvo que pasar mi grupo parlamentario, mi Gobierno y mi partido, ante tanta falsedad y tanta manipulación –y lo digo y lo repito, señor Cuján– de tanta manipulación que hicieron ustedes en un momento determinado en el que jugaron con el miedo de muchas familias. Gracias. Gracias.